Dos y uno, suena Sinónimo de cajita Sinónimo de cerveza ¡Ey, aquí! ¡Michael! ¡Sumo! ¡Singa, shinga! ¡Móvate un poquito más! ¡Móvate un poquito más! ¡Móvate un poquito más! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Sumo! ¡Colegiala, colegiala! Yo te he visto pa' mirar ¡No te he visto ni nada! ¡Colegiala! ¡Tu carita me sufrata! ¡Tu mirada me sorrisa! ¡Linda colegiala, colegiala! ¡Linda colegiala! ¡Te esperaré en la esquina! ¡A la salida! ¡Colegiala, colegiala! Yo te he visto pa' mirar ¡Colegiala, colegiala! ¡Colegiala, colegiala! ¡Ay, aquí! ¡Tu carita me sorpreta! ¡Dice que sí! ¡Dice que no! ¡Linda colegiala! ¡Dime que sí! ¡Michael! ¡Lo esperarás en la salida! ¡Orto! ¡Colegiala! ¡Tu uniforme, color, plomo! ¡Te esperaré en la esquina! ¡De tu colegio! ¡De aquí! ¡Sinónimo de cerveza! ¡Sinónimo de cantina! ¡La orquesta taquillera! ¡La orquesta de todo el tiempo! ¡Chinga, chinga, 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 chinga de San Marcos! ¡Ping, chinga, ping, chinga, ping, chinga para Tania Producciones! ¡Colegiala, colegiala! ¡Yo te he visto caminando con tu libro! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ria! ¡Tu carita me coqueta! ¡Tu mirada una sonrisa! ¡Linda colegiala, tú eres mi amor! ¡Tú, tú, linda colegiala! ¡Ping, chinga, ping, chinga! ¡Colegiala, colegiala! ¡Yo te he visto caminando con tu libro! ¡Ping, chinga, ping, chinga, ping, chinga! ¡Colegiala, colegiala, colegiala! ¡Dice que sí, dice que no! ¡Y la colegiala me dice que sí! ¡Otro lanzamiento para Tania Producciones! ¡Ping, chinga, chinga! ¡Sal, mi colegialita! Sal, si sabes querer, antes que lleguen tus padres y no nos dejen marchar Sal, mi colegialista, sal, si sabes querer, antes que lleguen tus padres y no nos dejen marchar ¡Aquí! La orquesta del tiempo Los nuevos, los nuevos, los nuevos Lanzamiento, lanzamiento oficial El amor de Chibolito, la voz original Michael, Michael Castillo Choc, choc, choc Hey, 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 hey Coco, coco Hey, pasito, hey, pasito Michael, la ventita, Michael, la ventita Una voltecita, Michael Otra voltecita, Michael Una voltecita, Michael Rumba chiquita, rumba fraquita, rumba chiquita, chiquita, bonito, preciosa Lo nuevo, primicia, primicia, primicia Está bien, está bien, reducid Cuantas colegiadas esta noche, cuantas colegiadas Es aquí, el genio, el pequeño Michael, un linda más, un linda más